Esta canción se llama Rapture Tengo un librero lleno de autores Nunca me interesaron Tengo una caja llena de discos Que nunca pegaron Tengo un armario lleno de ropa Que nunca me quedo Tengo mis sábanas con manchas Que nunca limpie No vengan con su puta mierda a mi cuarto No vengan con su depresiva extroversión No traigan muecas disfrazadas de sonrisas No quiero ver sus ojos negros de Rapture Contra la competencia Ha! No venga con su puta mierda a mi cuarto No venga con su depresiva extroversión No traigan muecas disfrazadas de sonrisas No quiero ver sus ojos negros de raptor No venga con su depresiva extroversión No venga con su depresiva extroversión No venga con su depresiva extroversión